...un museo que esté solamente abocado a tratar de identificar cuáles son los intereses de los establecimientos educacionales para poder satisfacerlo en cuanto al currículum, porque eso puede ser terriblemente engañoso. Me remito a las pruebas estandarizadas, CIMS y PSU, la mayor parte de los colegios se meten en esto y no se salen y sus objetivos son obtener resultados en eso. Ahora, es evidente que el solamente, no digo que no, pero el solamente pretender tener resultados PSU y tener resultados CIMS, está muy limitado a habilidades que son necesarias para la vida. Porque para la vida, las que nombro acá abajo, como el trabajo en equipo, bueno, eso no lo evalúa el CIMS, no lo evalúa la PSU, pero sí que lo requiere la universidad. La universidad exige, lo necesita. La pregunta es, ¿cuándo lo trabajamos? ¿Cuándo lo evaluamos? ¿Cuándo nos fijamos en ello? A mí me cuesta comprender, por eso que el museo, si dice ser, bueno, si nosotros tenemos un rol educativo y todos hablan del museo como una institución que tiene que estar, hace tiempo ya, que tiene que dedicarse también a la educación, no puedo separar la educación de estas lógicas. Cuando hablaba, disculpe, antes me adelanté, tal vez, pero hablaba de formación para la vida, es que tenemos que mirar más allá del currículo. Necesitamos personas, ¿no es cierto? Necesitamos personas que puedan vivir y generar espacios de democracia. ¿Cómo formamos para eso? ¿Están en el currículo? Bueno, puede estar, sí, pero ¿se está haciendo? A mí un profesor no me lo va a pedir. No puedo esperar que me lo pida en colegio, porque muchas veces eso, lo digo acá, no se hace. Entonces tenemos nosotros que actuar con más altura de miedo. Igual que la aceptación de un mundo diverso, ¿no es cierto? Estamos en ese, ese es nuestro mundo. Tenemos que ir aceptando la diversidad de, como se habla de educación, de aprendizaje, de estilos de aprendizaje, de aceptación del otro. Bueno, ¿cómo? El museo también tiene que actuar en ese sentido. No se puede hacer eso, digamos. Evaluación tal vez es hilar un poco más fino, pero fíjense. Decía, escribía yo ahí, la evaluación es inherente a todo proceso de aprendizaje intencionado. Por lo tanto, el museo no puede dejar de considerarlo. Tengo que contarles un anécdoto, porque antes de traer esto, yo lo había, se lo había presentado a un amigo, un profesor, ¿eh? Y me decía, ¿para qué vamos a poner eso? Evaluación. Te metiste en un terreno que, claro, tal vez lo había presentado de otra manera, pero hay que entender una cosa. Cuando uno habla de evaluación, todos nosotros que fuimos formados a un colegio tradicional, ¿no es cierto?, con la educación típica, relacionamos evaluación con calificación. Entonces, dije, ¿cómo no escribe esto? Probablemente alguien pensará, bueno, esto es prueba, esto es nota, esto no. Cuando hablo de evaluación, hablo de algo mucho más allá, no es para explicar acá, pero es mucho más complejo que eso. Todo proceso, por eso digo, todo proceso de aprendizaje que tiene una intención, y el museo, al elaborar guías, al preparar actividades, tiene una intención educativa, tiene que ponerla en valor, porque de otro modo no puede tomar decisiones de mejora. Entonces, tiene que acometer acciones en ese sentido. Y si abajo digo que no tiene que ser competitiva y jerarquizante, es porque me estoy refiriendo precisamente a la evolución clásica, donde se ranquea, donde se estratifica, se hace una suerte, se espera en el fondo la curva normal, y se acepta que unos pierden y otros ganan, se acepta que eso suceda. Bueno, ya hace tiempo que los colegios sabemos que eso no se puede hacer, pero ¿cuánto actuamos para ello? No sé. Entonces, el museo tampoco puede estar rejiendo a eso. Entonces, es algo que también quienes generan educación y actividad de educación, en ese sentido, bueno, tienen que tomarlo y tienen que hacerlo parte de eso. Y bueno, lo demás es complementario, porque abajo cuando hablo acerca del marco a lo largo del proceso, me refiero precisamente a que, digamos, generalmente se han evaluado los productos finales. Pero nosotros el producto final es este, o la publicación que salva, es el producto final. Pero todo lo que pasó en el camino, eso es lo más importante. Todo lo que pasó en el camino exige nuestra atención. Había dejado esta parte para el final, precisamente porque quería que pusieran mis alumnas y mostrar que se pueden hacer cosas. No vine a hablar aquí de cosas que no se pueden hacer, sino que son cosas que se pueden hacer. Y que tienen un desafío, claro. Claro, yo no voy a venir a decir que alguno de estos aspectos lo he enfrentado y lo he abordado. No. Pero en esto se dan pasos. Todos los que son investigadores, todos los que investigan, bueno, entenderán que esto se da por procesos paulatinos. Pero con una buena observación, con mucha atención al respecto. Bueno, eso es lo que queda por nuestra parte y agradecerles por la atención. Gracias. Bien, agradecer a Rodrigo y el equipo conformado por sus alumnos en esta mesa que nos han explicado y nos han podido dar a conocer la procesión del pelícano y los últimos años de una tradición de Quillote. Dejamos una ronda de preguntas y posteriormente... Tres cosas puntuales. Primero, felicitarlo por el método. Encontrarlo a algunos, me pareció excelente, genial, lo hicieron muy bien. La felicito y lo felicito. Gracias. Aparte, el hecho en sí, lo que tu estudio me parece también relevante, es importante. Y la pregunta, yo también saco pregunta, bueno, quizás debería también felicitar al museo de Quillote por atreverse a hacer esto. Porque esto no es fácil, esto requiere esfuerzo, requiere sacrificio, tiempo. Y mucha gente y la autoridad quizás están esperando otro tipo de cosas de museo. Lo que tradicionalmente se hace, sino cosas nuevas o innovadoras. Eso tiene un costo también, aparte del desgaste. Yo participaba en los Patatúrques, el museo, nos tocaba, por favor, las entidades del terreno. Pero, excelente, doy fe de eso. Y la pregunta tiene que ver con el que usted aludió a los cupuluchos. Tengo entendido que hay una tradición que lo asocia con el concepto de cupo. Con el tema de Semana Santa, los niños tenían miedo a estos personajes. ¿Eso es mito, es realidad? ¿Hay la tradición oral, local, o la fuente? ¿Reconocen algo de esto o no? ¿Lo crees que usted ve por lo menos? Antecedentes de ese tema, no. En la fuente que nosotros revisamos, no. No sé si las niñas ya me han encontrado alguna referencia en alguno de los... ¿O tradición oral? No, no, en tradición oral. Nosotros nos remitimos a algunas fuentes bibliográficas, digamos, respecto al tema. Pero, lo que sí, en la época en que nosotros tratamos, y probablemente por eso nos salga, el cupulucho parece que ha ido perdiendo esa relevancia que tenía en el siglo... a principios del siglo XIX. Entonces, la fue perdiendo. Entonces, hay poca referencia al respecto. Tiene que verlo, sí, pero no fue el foco o la verdad de atención en este caso. Perfecto. Gracias. Bien. Agradecer nuevamente a Rodrigo y sus alumnas por la presentación. Darles un pequeño presente a nombre del archivo. Bien, para finalizar la jornada, voy a dejar a la encargada del archivo, Lorena, con ustedes que les va a decir unas palabras. Gracias. No, sí, es algo muy complicado para poder hacer un cierre como corresponde. Agradecer la presencia de todos ustedes. Sé que han sido unos días difíciles por las condiciones del tiempo. Lamentablemente, existimos algunos, ¿cierto? Que sabemos que esto tiene que... La vida tiene que continuar a pesar de que llueva. Y seguir pensando en lo que es nuestra historia regional, nuestras ciudades, nuestra historia local y todas las contribuciones que hacen todas estas instituciones y que nosotros hemos visto, ¿cierto? En la presentación de hoy, en el caso del Patrimotánico, las Piedras Tacitas, Rapanui, el Museo Histórico y Arqueológico de Quillota y muchas otras más que nos acompañaron en la mañana y el día de ayer. Cómo, ¿cierto?, a través de la región y de los nuevos protagonistas de este estudio, de este conocimiento, de esta reflexión de lo que nosotros queremos de nuestra ciudad y de nuestra región, podemos ir alcanzando, ¿cierto?, cierta información, cierto conocimiento y poder ir poniéndonos de acuerdo y sabiendo lo que queremos en el futuro. Agradezco la presentación de ustedes hoy en la tarde y los dejo invitados para el próximo año poder seguir colaborando, ¿cierto?, en lo que es la historia de nuestras comunas ciudades. Gracias. Ahora los invito a un café de centro. Gracias. 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 Gracias.